Cataluña tiene nuevo presidente regional. La mayoría separatista eligió el viernes a Pera Aragonés, representante del sector moderado del movimiento, que había sido vicepresidente en la anterior legislatura. Este jurista de 38 años prometió entablar una negociación con el gobierno español para obtener un referéndum de independencia para la segunda región más rica y poblada de España. Este gobierno tiene por objetivo hacer posible culminar la independencia de Cataluña, pero a través de las herramientas que tenemos, incluyendo también una negociación para encontrar una solución política al conflicto. El presidente más joven de la región marcó como metas el referéndum y la amnistía de los independentistas encarcelados o exiliados tras la fallida secesión de 2017. Ambas cuestiones han sido descartadas de antemano por el gobierno central del socialista Pedro Sánchez, en minoría en el Congreso y cuya estabilidad parlamentaria depende en parte del Partido Izquierda Republicana de Aragonés.